Debido a la problemática de los cítricos con la enfermedad del HLV y el guanlon bin, han iniciado las fumigaciones en todo el Valle Juan, en esta ocasión en la carretera que se conduce de la ciudad de Zabá hacia Olanchito, específicamente en la comunidad de Cruzete. Principalmente a los que están en la región de Zabá Olanchito sobre los trabajos que iniciamos la semana pasada en este sector con lo que es el programa de aspersión de naranjales y árboles de traspatio para poder reducir la población de la diaforina cítrica, que es la causante de la enfermedad del guanlon bin. Esta enfermedad que ha afectado a muchos sectores y que se está intentando buscar la manera para combatirla. Sí, lastimosamente a estas alturas tenemos una infectación muy alta a nivel de muchas comunidades de la zona productora de cítricos, más importantes de Honduras, como esta región del Alto, el Medio y el Bajo Juan, y hemos encontrado hasta este momento incidencia de la enfermedad en todas las comunidades donde hemos estado trabajando, en unas con mayor grado que otras, pero sí ya tenemos el HLV o el guanlon bin en todas las fincas productoras de cítrico de nuestra región. ¿Cuánto por ciento está esta enfermedad en el Valle Juan? Tenemos más de un 66 a un 75 por ciento de infectación de naranjales, algunos, como le explicaba, con mayor grado que otros, pero sí hemos encontrado plantaciones donde tienen infectaciones arriba del 50 por ciento, otras de un 25, otras de un 10 por ciento, pero la enfermedad ya la tenemos distribuida en todo el país. Lo único que necesitamos es que el gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura, apoye más decididamente este programa, porque hace mucho tiempo se presentó ante el Congreso Nacional un decreto de emergencia para poder asignar los fondos para trabajar protegiendo la cítricultura de toda Honduras, y no se ha retomado. Nosotros creemos que es importante que los diputados del departamento de Colón y de Lloro, principalmente, donde está la mayor producción de cítrico, puedan interesarse por lo que es el problema del HLV, y la comisión técnica del HLV, que está integrada por Senasa, por los productores, por Cofruco, por ICDF, Taiwán o IRSA, en cualquier momento pueden ilustrarles y entregarles toda la información que ellos requieren para actualizar lo que es un decreto de emergencia para poder trabajar en este programa del HLV. Esta enfermedad, sin importar sectores, también se está haciendo en los diferentes hogares de la comunidad de Cruzete, ya que los vecinos tienen su cosecha y esperan tener una producción para los próximos meses. Estamos con este proyecto ahorita de la fumigación, un proyecto que es muy bueno, pues la comunidad lo toma de buena manera, cooperando en todo, así estamos ahorita aquí en la riega, miramos que anda un buen equipo de trabajo, miramos que nos da resultados, pues por eso, más que todo, le hemos puesto fe a esto. ¿Ustedes brindan el apoyo como comunidad? Sí, el apoyo, pues más que todo, poniéndoles el agua en el lugar, cada quien, y nosotros como directivos del patronato andamos guiando a ellos, porque más que todo aquí en los solares, en las parcelas, pues a cada quien en su baño anda, pero aquí sí andamos nosotros. Esto es un bienestar para ustedes como citricultores de este cítrico de la naranja, ya que ustedes tienen en su vivienda también este cítrico, y lo deben de tener al cuidado, ya que esta fumigación es muy importante para que ustedes puedan cosechar producto. Sí, sí, así es, hermano, mire, pues anteriormente el naranjo no presentaba ninguna enfermedad, pero ahora se están mirando muchos naranjales que están destruyendo, entonces, pues han venido varios técnicos a darles charlas sobre la enfermedad, y pues este es uno de los métodos como, como, pues lidiar con ella más que todo, porque combatirla no es tan fácil, pero sí se mira que da resultado, entonces nosotros... ¿Te imagino que muy contentos ustedes con esta fumigación? Estamos contentos todos aquí nosotros, porque sí es una buena ayuda, sí, una buena ayuda, realmente, siempre pidiéndoles a ellos que seguir con esto, porque va a ser necesario estar al pie de la lucha, como dice. Sí, aquí estamos regando porque hay mucha plaga, enfermedad, y entonces andamos cometiéndolo, sí. ¿Cuánto tiene usted aquí de...? Una manzana tengo. ¿Una manzana? Sí. ¿Ya ha tenido algún problema con la cosecha? ¿Es baja, es poca? ¿Debido a esta enfermedad? Ya, y el año pasado perdí la mitad, porque me cayó, y como le pegó esa enfermedad mal amarillo, entonces se me cayó la mitad, perdí como unas 20.000 naranjas. 20.000 naranjas. Sí, sí. ¿Después de esta cosecha, espera ya que pueda tener una mejor producción? Sí, ahorita quiero poner la tenida aquí para allá, porque si me cae lo mío le voy a poner palma, pero le he puesto olear y después le abono por la tierra. Esa enfermedad que ha combatido mucho el guanglombín y el HLV, es una buena respuesta que le han dado los amigos de la SAT y oírse con esta fumigación. Sí, ellos me dijeron que con esa fumigación que andan haciendo va a ser buena, se vean, controlan la plaga. Ojalá la hayan controlado porque si no va a servir en la quiebra. Ha sido una enfermedad que ha afectado mucho a los agricultores de todo el Valle de La Guance. Se espera de que con esta fumigación sea una solución para los agricultores de nuestro departamento de Colón y el departamento de Lloro. Para Noticias, Canal 32, Naum Monge.